El distrito de Villa El Salvador celebró 42 años de fundación. Para festejarlo, la municipalidad de este distrito ofreció un concierto para los vecinos que contó con la participación de orquestas como Ensamble, Mayimbe y artistas como Pelo Madueño y Max Castro. Señora, usted está gozando con Max Castro. Sí, está bueno. Está buena la canción. ¿Le gusta? Sí. ¿Hasta qué no se va a quedar? Hasta que termine. Un saludo para Villa El Salvador. Muchos saludos para todas las mamás de Villa El Salvador. Soy de Terceza, Torba Santa, que no te haces que llegue el regalo acá. La verdad que contento, feliz de estar en este aniversario, una fecha tan significativa para todos mis amigos de Villa El Salvador en su aniversario. Un saludo fraternal de parte de Max Castro y a todos mis amigos de Willax TV. El evento inició a las 4 de la tarde con sorteos, premios y fuegos artificiales. Además, los vecinos subieron al escenario para cantar, bailar y recibir regalos. El Cusco, mi paisana, ya está más. ¿Y más allá? Sí, mamá, mamá, estoy ahí en Chukesinki. Ahí está, ¿eh? Estamos en Chukesinki, mamá. Siendo lo grande acá. Sí, me gusta el meidangrastro y está bonito, canta. No, me es mío. A la medianoche, el alcalde del distrito, Guido Inigo, subió al escenario para dar inicio a la serenata y de esta manera dedicarle un homenaje a Villa El Salvador, distrito que se inició en los terrenos de los que ahora conocemos como Pamplona y que gracias al esfuerzo de sus pobladores pudo ser reconocido como distrito. Gracias a eso, ahora, 42 años después, los vecinos de Villa El Salvador continúa luchando por salir adelante.